¡Suscríbete al canal! En la final de la Champions League contra el Real Madrid y en pretemporada, este martes fue recibido con una ovación cuando entró al terreno de juego en Anfiel. Transcurrían 72 minutos del partido amistoso entre Liverpool y Torino en Anfiel Road, cuando Klopp decidió darle minutos a Karius, pues el titular fue el brasileño Alisson Beca, quien también fue aplaudido al salir. Más noticias en MSN Nuevo sonido de la plantilla del Madrid en honor a Benzema, video de ASMéxico Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente, Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán a Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo un cancelar 0-0-0-6 Configuración desactivado HDHQS de lo Nuevo sonido en el Madrid en honor a Benzema Nuevo sonido en el Madrid en honor a Benzema Haz México ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por Título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y la ovación Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Advanced Siguiente Valencia Vigilación Vigilación LeAcuna Vigilación Vigilación Caral